En estos momentos, ¿cuál es vuestra propuesta sobre la reforma laboral? ¿Qué cuestiones es más urgente derogar? Bueno, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva es absolutamente... La negociación colectiva de los convenios. Sí, imprescindible. Porque otra cosa que he visto que no ha aparecido demasiado en la conferencia, supongo que porque todos no se podrían poner de acuerdo, es esencial que mantengamos la subida de los salarios. Si queremos recuperar la economía, no podemos renunciar al aumento de los salarios. Al contrario, es el elemento fundamental para recuperar cuanto antes la economía en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que el turismo va a bajar de manera muy considerable y que la capacidad competitiva de España durante la pandemia ha crecido, porque nosotros estamos saliendo mucho antes que otros países europeos que nos encontramos en el mercado internacional. Por eso, todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, creo que es fundamental que lo abordemos cuanto antes. Hay algunos problemas que tienen que ver con el descuelgue de los convenios de las empresas, que ahora se hace sin ningún tipo de control, con muy poca justificación, con una tutela judicial a muy largo plazo, que será más largo plazo, porque los juzgados de lo laboral están absolutamente saturados y, por tanto, esa es una de las patas fundamentales. La otra, sin ningún lugar a dudas, es recuperar la presencia del Estado en el proceso de los héroes. De los expedientes de rescisión de contratos. Somos el país de Europa en el que es más fácil cerrar una empresa, es decir, en un mes se cierra una empresa. Si tuviéramos ese instrumento que teníamos antes, que es la autorización administrativa previa, con toda seguridad ganaríamos. Podría continuar, porque creo que el tema de la contratación es otro de los pilares fundamentales y han aparecido un tema que creo que es crucial, que es el teletrabajo y la regulación de las plataformas, que también creo que van a ganar en dimensiones, sobre todo después de la pandemia y de los nuevos usos y costumbres en relación con las compras que tenemos que regular y acabar con esta situación de precariedad, de indignidad en la que se ven sometidos muchos trabajadores en estas plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!